La historia del estado de Guanajuato En el año de 1542 se inicia la colonización de la región oriental de Guanajuato, cuando se concede la merced para estancias ganaderas en Apaseo y Chamácuaro. En 1546 se fundó la Villa de León, esto con el fin de contraerrestar las incursiones de los indígenas. Por el agua regional de la minería, en el siglo XVIII se construyeron notables edificios civiles y religiosos en la ciudad de Guanajuato, y en otras poblaciones de la entidad, los cuales son magníficos ejemplos de la arquitectura barroca y churrigueresca. En 1786 adquiere el nombre de la Intendencia, formando parte de las 12 que componían a la Nueva España. En 1810 el cura don Miguel Hidalgo Costilla proclama en dolores la independencia de México, levantando en armas a los peligreses. El 16 de septiembre por la madrugada, ocupando la ciudad de Guanajuato el 30 de septiembre. Para 1824 el Congreso Constituyente de México, en el que asegura el Acta Constitutiva de la Federación, da a la entidad el nombre de Estado Libre y Soberano de Guanajuato. En diciembre de 1863 Guanajuato cae en poder de los imperialistas. En 1926 toma auge en varias poblaciones como Pénjamo, León y otras más. A partir de 1972 se lleva a cabo un evento internacional denominado Festival Cervantino, donde concurren artistas, literarios, poetas, músicos del país y de varias partes del mundo. Los eventos de este festival se realizan por toda la ciudad capital, en plazas públicas, teatros, parques, escuelas, etc. Y también en diferentes municipios del estado. Esto es Guanajuato, un estado lleno de historia.